¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues eso, 2 horas 13, 22 kilómetros, 2 horas 13 brutas, limpias un poco menos, pero 2 horas 13, ¿vale? Y ya está, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora vamos con el tema, ¿eh? Pero bueno, un poco, ahora me he llevado el ultraligero, este pesa poquísimo, pero solo aguanta 3 horas 20, otras horas y media, todo es patiradas cortas. Bueno, si no, uno aguanta, pero bueno, pesa un poco menos que el otro, aquí vamos afinando. Bueno, pues ya está. Ahora, ¿qué pasa? Que al subir la velocidad se me ha quejado más el pie, ¿vale? También luego, y algo increíble, bueno, increíble, no sé si increíble, pero cuadrices izquierdo, supongo que por compensación de trabajar más siempre, se me queja un poquito más, se me carga un poco más cuadrices izquierdo que el derecho que es donde tengo el talón mal. Bueno, supongo que porque, digamos, tira menos la pierna derecha y la izquierda compensa, pero siempre, siempre me pasa, ¿eh? Siempre me pasa, la primera parte de la sesión se me carga un poco cuadrices izquierdo y luego ya va mejor, luego va normal, no se nota. Lo que pasa es que hoy, ¿qué pasa? Que como he apretado un poquito más, es algo tranquilo, pero luego ya voy apretando, voy apretando, entonces hoy no se me ha llegado a, digamos, a descargar, a seguir un poco cargado, un poco ahí tocadillo. Digamos, por eso, me estoy quitando los pegajosos, esos que se ponen, que se pegan a los calcetines, aquellos de las zarzas, bueno, de las zarzas, ya sabes, las cosas esas que se pegan. Bueno, pues, en resumen que, bueno, me ha dolido un poquito más el pie porque subo velocidad y el pie no se lleva bien nada, el talón con la velocidad, pero hay que ir dando el callo, el callo hay que ir dándolo, 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 y ya está. Hoy, pues, no, realmente, no hay pico, no hacía calor, hacía fresquete casi, aunque no te pienses que hoy va a ser un día muy bueno, pero bueno, no necesito Coca-Cola ni nada con pegar un trago de agua, ni eso siquiera, pero si voy a estar un rato aquí hablando, pues un poquito de agua, vaya, ¿no? Que no me va a dar para lo seco. Como he salido más pronto, también tengo, bueno, que no he tenido que pararme a repostar, nada, es decir, con la, con los 350 que llevo, me ha valido para ir y volver, para todo, no he tenido que hacer a medias una repostada. Este es el de isotónica, y he gastado, no he llegado a dos orejones, es que claro, cuando acortas, no he gastado ni turrón, que llevo un trocito pequeñito de turrón, que ya digo, ni renuevo, ya era muy poquito, y cuando hago la tirada un poco más de 3 horas y pico, 4, ya me llevo un trocito de turrón un poco más largo, 50 gramos, ahora irían 20 gramos de turrón. Pues esto es lo que me ha quedado de 350 y 350, 350, no son de 500, esto es lo que me ha quedado después de los 22 kilómetros de horas, 13, 40, ¿vale? Con tiempo, ya digo, muy bueno, porque, no sé, 22 grados, no sé, algo así, y os voy a enseñar, ¿qué más? De gel, solo he pegado, na, un sorbito o dos, dos veces he pegado dos sorbitos cortos, pero bueno, ya veis, aquí está entero, na, no he gastado prácticamente eso, si, claro, si uno sabe que va a gastar muy poquito, pues entonces si me han solo, mira, me he llevado 5 o 6 orejones, me he llevado 6, porque aquí hay 4, no he gastado nada, 2 orejones, na, es que no he gastado nada. Aquí tengo el móvil detrás, aquí llevo 4 cosas de emergencia, alguna pastilla del dolor, alguna venda, unos auriculares que llevo, ya está, auriculares de emergencia porque, ¿qué pasa? O sea, que si se me quedan sin batería los, los JBL estos que llevo siempre, tengo 24 minutos de tarjeta, agarrar, agarrar, si se me quedaran estos sin batería, que a veces no me acuerdo de cargarlo, y cuando iba a salir digo, hostia, los auriculares tengo que cargar, los puedo cargar un poco, y digo, bueno, aguantarán, ¿sabes? Y aguantan, ¿eh? Pero, pero bueno, que siempre tiene la duda, si se me acaban y tal, como se hace muy aburrido correr mucho rato, si es poco, ¿no? Pero si es rato, se hace aburrido sin música, sin nada. Entonces, pues llevo esos auriculares que se los engancho al móvil, son los que tenía antes, que no eran Bluetooth ni nada, que eran de cable, y los llevo eso porque alguna vez me he encontrado que se me han olvidado, y hostia, o sea, irse en auriculares 6 horas de tirada larga, por ejemplo, un día 6 horas de tirada larga sin auriculares, muy duro, ¿eh? Muy duro, muy duro, muy largo, se hace larguísimo, ¿vale? Así que, bueno, por eso. Venga, vamos al tema de hoy. Cuidado, el tema es este, cuidado con cuando os programáis carreras justo en septiembre, ¿vale? Cuidado. ¿Por qué? Están fantásticas, porque la fecha es buena, has cogido, ahora digo las cosas buenas y las cosas malas. Cosas buenas, bien porque llevas desde febrero-marzo corriendo, entonces estás en un punto alto de, digamos, de tu finura, ¿no? Estás como fino por el tema de que llevas meses entrenando, entonces si tú ibas cargando kilómetros y haciendo tu programación y tal, tu planificación, está fantástico, por septiembre estás fuerte, estás bien, no has hecho muchas carreras como se dice en noviembre, no hace frío, no hace calor, razonablemente, depende, ¿no? Pero razonablemente septiembre, octubre, no hace calor, no hace frío, está bien, temperaturas son buenas fechas. Lo único que hay que tener en cuenta, lo único que hay que tener en cuenta, y eso sí, tenéis que prever cómo vais a hacer las vacaciones. Ahí está el tema. ¿Cómo vais a hacer las vacaciones? Porque si vosotros sois de los que, por ejemplo, me voy al pueblo un mes, ¿vale? En agosto. Y la carrera, tengo UTMB, la tengo, por ejemplo, vamos a poner ejemplo UTMB, ¿eh? La tengo, ahí no me acuerdo, es ahora en septiembre me parece que es, no sé cómo no lo he hecho nunca, pero bueno, por aquí por septiembre. Y tú has estado todo el mes de agosto, que por lo que sea has estado en el pueblo o de vacaciones en la playa, no has podido entrenar de nivel. A lo mejor has podido entrenar un poco por la playa corriendo, pero poca cosa. No has podido hacer tiradas largas, estabas con la familia, lógico. No has podido hacer, a lo mejor, ni has podido ir al gimnasio, si vas al gimnasio normalmente, ni has podido ir, por lo mejor, estás fuera, ya no tienes ni tu gimnasio al lado. En fin, que, sobre todo, las carreras de septiembre, octubre ya cambia la cosa, final de septiembre ya mejora. Pero, sobre todo, justo después de agosto, primera semana, segunda semana, hasta segunda semana de septiembre, mucho cuidado con la programación. Porque ya digo, es fantástico, de cara al año, de que llevas muy bien todo entrenado, si todo va bien, pero mucho ojo con las vacaciones. Mucho ojo porque las vacaciones, como te pongas un mes que has estado, bueno, me voy al pueblo, y en el pueblo has estado, pues, comiendo un poco mal, sin correr, con la familia, acostándote tarde, cervecita, por lo que hay, normalmente, así, un poco de fiesta, ¿no? Cuidado, porque, ¿qué pasa? Que tú tienes, a lo mejor, tu reto fantástico, digamos, del año, UTMB, que tienes que ir súper entrenado, súper, súper entrenado, o entrenada, para UTMB, pues, prever eso, simplemente es eso, cuidado, cuidado con las vacaciones. Entonces, cuando estéis apuntados a carreras, o sea, antes de apuntar una carrera justo ahí en septiembre, vigilar cómo vais a hacer las vacaciones, si vais a poder entrenar, si no, pues, dice, oye, pues, mira, la pongo a final de septiembre o en octubre, pero justo, cuidado, cuidado, y sobre todo con las carreras gigantes, porque una carrera, medias maratones, maratones, pues, vamos a decir que tú tienes un nivel, y mira, si has falta un poquito de entrenar, pues, mira, para hacer una maratón, una media maratón, no tienes que ir en el mejor punto, en el punto más óptimo de tu vida, pero para hacer UTMB, o TDS, o CCC, cuidado, cuidado, porque, ya lo sé, porque estoy todos los días conmigo mismo y con corredores, y el problema es vacaciones, entrenar en vacaciones, calor, poder hacer tiradas largas con calor, que cuesta encontrar el hueco, ya está, no me enrollo más, pero ojo, ojo, porque es una cosita que quizá mucha gente no lo piensa antes de apuntarse, por ejemplo, a UTMB, y hay que tenerlo muy en cuenta, porque tú dices, hostia, estoy entrenando, abril, mayo, junio, julio, estoy ahí aguantando julio el calor, pero estoy entrenando tal, llega agosto, y me tiro tres semanas a mejor, que no he entrenado prácticamente nada, cuidado, porque te destroza la carrera, te destroza la carrera, para luego ir, porque luego vas a tener que aguantar 170 kilómetros ahí, y llevas tres semanas, que te la has saltado, que no has entrenado, luego entrena una o dos semanas, qué carga vas a meter en una o dos semanas, no pueden meter mucha carga, que pueden meter, pueden meter a lo mejor, no sé, 40 semanales, pero no pueden meter lo que necesita UTMB, que es 120 semanales, 140, 150 semanales, o más, pero vamos a decir un poco los mínimos, ciento y pico, ciento y pocos semanales, venga, lo dejamos aquí, pero creo que era un detallito que mucha gente, o por lo menos yo no he visto vídeo así explicando, que creo que es importante, queda muy bien, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.